El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, presentó en el WTC mexiquense, el sistema mexiquense de innovación, el cual busca convertir a la entidad en el centro logístico del país. Ante empresarios y académicos, encabezados por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, Alfredo Barrera Vaca, y del director de la Facultad de Estudios Superiores, FES, Acatlán, Manuel Martínez Justo, el mandatario estatal señaló que la inversión de 1.500 millones de pesos utilizados en el desarrollo científico de la entidad equivalen a un 34% más que la cantidad utilizada en el último año. Nuestro compromiso es innovar para que el sector productivo sea un motor de desarrollo equitativo para que el bienestar sea para todos y para que la economía reduzca las desigualdades entre los mexiquenses, afirmó. El gobernador precisó que, del total de estos recursos, 414 millones son destinados al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, Comequint, lo que representa un incremento de 4.5% en relación con el año anterior, mientras que 250 millones se destinan a la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología en el sector agropecuario. Refirió que más de 829 millones de pesos son canalizados para el fomento a la investigación científica y el desarrollo de recursos humanos. Al lanzamiento del Sistema Mexiquense de Innovación también asistieron Lourdes Medina Orte, presidenta de la Confederación de Cámaras y Asociaciones Empresariales en el Estado de México, el presidente municipal de Naucalpan, Víctor Galvez Astorga, y el secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Járquez Lira, además de empresarios, productores e investigadores. Más noticias en MSN Tiempo Real, Cuauhtémoc Blanco, el Neymar Mexicano, Video de Uno Televisión. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente en tiempo real, como probarán la alarma sísmica. El gobierno informó que habrá pruebas en los altavoces antisísmicos de toda la ciudad. Un app sin tanto rollo, un app van a paula cinta, el PRI está dividido en dos, el PRI parece más perdido de lo que se pensaba. Un app un cancelar 0031 configuración desactivado HDHQS de lo tiempo real, Cuauhtémoc Blanco, el Neymar Mexicano tiempo real, Cuauhtémoc Blanco, el Neymar Mexicano. Un app ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente en tiempo real, como probarán la alarma sísmica. Un app 324 sin tanto rollo, un app 1846, Ana Paula Cinta, el PRI está dividido en dos, un app 243, Luis Rubio, un app 1 a 57, fotomultas cambian a radares de velocidad, un app 1 a 48, Pamela Cerdeira. Las terapias que curan la homosexualidad son procesos de tortura, un app 1 a 10, tiempo real, amor y protección a los corruptos, un app 39, Carlos Elizondo Maya Cerra. Cuatro temas todavía obstruyen la negociación del TICAN, un app 049, Javier Solórzano, así se vive la crisis de los venezolanos en Colombia, un app 327, Alejandra Callen, Amly Mondragon sin talento para seguridad pública, un app 229, Marta Anaya, un app 29, tiempo real. En Marte hay vida, en México muerto, un app 327, Alejandra Callen, veremos capacidad negociadora de CIAD con gobierno de un app 047, Pamela Cerdeira. Es hora de tener tolerancia cero a la violencia contra la mujer, un app 1 a 11, Ana Paula Cinta, un app 2 48, tiempo real, entre mapaches y yunes, no entienden un app 341. 354 English. 36 31 36 36 34 33 34 35 35 36